Los Cholos se alistan para enfrentar a los Dorados de Sinaloa, alias Aguad con los Etaios. ¿Qué tal Pedro? Así es, buenas tardes, primer juego y el único de la pretemporada para los campeones, los que arrancan competencia el próximo 6 de enero en Puebla. Los Cholos Twinkles de Tijuana tuvieron su última práctica antes de enfrentar a los Dorados de Sinaloa rumbo a la clausura 2013. Los campeones tuvieron trabajo físico, también realizaron práctica táctica. El partido se ha programado, por si le interesa, mañana sábado en el Estadio Caliente a partir de las 5 de la tarde. Escuchemos lo que dice Fidel Martínez. Hay una mejor forma, esta pretemporada, hemos preparado de lo mejor y bueno, esperando ya el partido amistoso que tenemos que estar concentrado y bueno, estar en nuestra casa y no respetar con cinco. Este es un torneo muy lindo, el Libertador, no todo el mundo quiere jugar y representar a Tijuana. Bueno, algo muy lindo, esperando solamente jugar en primeras fechas para tener más confianza y si quieres sacar un buen resultado. Por otra parte, se disputó ayer el Holiday Bowl en el Estadio Qualcomm, con una victoria abultada de Baylor 49 a 26 sobre UCLA. Durante el juego se premió a los mejores jugadores de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano, OEFA, Sergio Díaz de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y Oliver Barajas de la Escuela CETI de Mexicali, recibieron cada uno una beca de mil dólares patrocinada por Entravisión. Felicidades a todas estas jóvenes promesas del fútbol americano. Mientras tanto, los Chargers volvieron a entrenar rumbo al encuentro del domingo contra los Raiders, el último partido de la temporada para el Rayo. Hoy los jugadores de los cargadores eligieron a Eric Guero como el jugador más valioso del equipo. El profundo obtuvo el galardón por primera vez en su carrera. Guero lidera la defensiva del equipo con tres intersecciones y 103 tacleadas. Definitivamente el jugador más valioso del Rayo. Por su parte, Oakland, rival de San Diego, dio a conocer que Terrell Pior tendrá su primer inicio como mariscal de campo titular en la NFL este domingo contra los Chargers, debido a que Carson Palmer está adresionado, tiene fractura en las costillas, además de tener un pulmón lastimado. Y en la NBA, los Clippers siguen imparables, apalearon por 106 a 77 a los Celtics de Boston, consiguieron así su victoria número 15 de forma consecutiva. Blake Griffin, 15 tantos para mejorar su faja de 23 ganados contra 6 perdidos, lo mejor en la NBA. El Thunder de Oklahoma también obtuvo su victoria gracias a Kevin Durant, quien tuvo 40 puntos, ganaron 111 a 105 sobre los Mavericks de Dallas. Por su atención, gracias a todos los deportes, seguimos con más.